La ciudad más importante, la capital de todos los mexicanos tiene que prepararse porque resulta que el día 2 de junio del 2024 va a temblar en la ciudad de México y será mucho más devastador que el temblor de 1985, será un temblor que superará los 9.5 grados, acercándose casi a los 10 grados se presume que durante este terremoto cientos de miles de mexicanos perderán la vida, siendo el terremoto más destructivo jamás registrado en la historia la ciudad de México quedará hecha pedazos y no solo afectará a México físicamente sino también políticamente pues si nos damos cuenta el siniestro evento sucederá el 2 de junio del 2024, es decir el día que serán las elecciones presidenciales de México esta predicción profetiza que ese día Claudia Sheinbaum ganará las elecciones, pero justamente unos minutos después de ser declarada ganadora las instalaciones donde ella se encontrará se derrumbarán y ella perderá la vida aunque a nivel general esto podría verse como una tragedia y como algo negativo, el chamán africano que reveló esto, es decir credo mutua reveló que ese día muchos criminales que le hacen mal a México tendrán mala suerte y fallecerán y que un político independiente con mejores intenciones aparecerá para llevar hacia un mucho mejor rumbo al país pero déjame en la caja de comentarios que opinas sobre esta profecía, crees que esto realmente pase y la fecha del 2 de junio pasará algo inesperado que la mayoría no contempla, te leo en los comentarios ¡Adiós!